What you what you want, what you what you want What you what you want, what you what you want Como estan gente de youtube Estamos aqui con un nuevo video para el canal Esta vez de Un ladron muy organizado carajo Un titulo bastante curioso Lo siento Un titulo bastante curioso para un juego carajo Pero muchas personas me habían Bueno para mi muchas personas son 10, 20 Personas ya que 10 o 20 personas me digan Sobre un juego para mi ya es bastante Asi que me dijeron que jugara este tipo De juego que se supone que voy a Personificar y me voy a meter en la Piel de un ladron y bueno dije Si no puedo robar en la vida real Porque no es correcto bueno metamonos en Un juego y veamos que se siente Carajo a ver cosas por En vez de decir cosas por Robar dice cosas por tomar prestadas Carajo este ladron tiene Etica carajo me gusta a ver Busquemos primero bueno lo que Encontremos brazalete Brazalete no se que mas oh podemos Encender la luz oh oh muy bien Voy a encender la luz para que la Gente crea hay que ser inteligentes Voy a encender la luz para que la Gente crea que el que esta en la Casa es un dueño no porque seria Raro que se oigan cosas en la casa Y que no hayan luces encendidas no Un reloj Coño Y puedo agarrar el reloj carajo Bueno una llave Muy bien una llave pero no tenia Que robar ni una llave Bueno perfecto no tengo que robar llaves Pero yo me la embolso igual creo Que soy un cleptomano que si veo Llaves me las robo a ver que es esto Una consola Un televisor oh un televisor Oh perfecto ya tenemos Televisor ya te quedaste sin ver La novela carajo A ver que es esto Bueno no se que es esto Eso tampoco Coño Reloj que esta pasando Callen al Tenemos que callar el reloj Vas a avisar Vas a alertar a los vecinos Carajo muy bien Ya no importa Muy bien muy bien No creo que no hay nada Bueno creo que esto es dinero Oh Money bitch Money Muy bien gracias Gracias que mas Que mas A ver Que no hay nada Un brazalete Perfecto Dos cosas Llevamos dos cosas carajo Mas dinero para mi Perfecto Y esto que es Closed Desconectar Coño no se que estoy haciendo No se que estoy haciendo Pero yo desconecto carajo Muy bien Que mas No se No se que mas puede pasar aqui Ojo Oyen algo No se que es A ver Oh Viene el dueño carajo Oh Oh Viene Viene el dueño Viene el dueño Oh Oh Me esconde Cierra la puerta Ah Coño Coño A ver Vámonos 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 Donde estoy Es que no veo nada Uh Me tengo que esconder Me tengo que esconder A ver A ver A ver Tengo el reloj Tengo el reloj Y te voy a hacer daño Perra Oh Ahí viene Puff 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 Ah Ah No Bitches Es increíble Ahora uno no puede robar en paz Porque el dueño se enoja Si uno le roba Tenemos que volver a robar una Ah no Las cosas cambian Muy bien Esta es una consola Oh Te quedaste sin Wii Carajo Perfecto Ábrete Oh Una computadora Oh Una laptop Oh Que cuadro más bonito Un besito para ti Y lo tiramos Por lo menos Oh Aquí está la llave Perfecto La agarramos Pero no sé cuál es el cuarto del niño A ver Tal vez la tiene guardada Esta familia es tan idiota Que tal vez la consola de videojuegos No la tienen conectada A ver Abrimos No hay nada Una guitarra Una guitarra Su puta madre A ver Que más hay aquí Vamos 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 Otro cuadro Eh Eh Ese era algo Esa era una pintura Perfecto Oh Perfecto Una pintura Que más Oh Abrimos Por aquí Oh La radio Que no era la radio que tenía que agarrar No Carajo Oh Que agarré Es que no entiendo Agarro cosas y no sé que son Una comput No sé que coño agarré No sé que coño agarré Un audífonos Un ipad Una Que es esto Noventa y uno cuarenta y cuatro Su puta madre Que es eso No sé A ver No hay nada más aquí Porque no hay nada más aquí A ver Muy bien Más dinero Más dinero Vas a quedar pobre Un brazalete Ese es un brazalete Muy bien La vez pasada creo que tenía que agarrar un brazalete Hoy ya no A ver Oh Oh Que es esto Que es esto Una bolsa Un monedero Que es esto Que es esto Oh Una caja fuerte Coño La clave La clave Era aquel papelito A ver Donde estás Noventa y uno cuarenta y cuatro Oh Soy un fucking ladrón Oh Tenemos que robar La caja fuerte Noventa y cuatro setenta y uno No Noventa y cuatro Coño Si Noventa y cuatro setenta y uno Perfecto Error 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 Noventa y cuatro Noventa y Noventa y Noventa y Fernan no serví ni para robar Carajo Noventa y Cuanto Noventa y cuatro Noventa y uno Cuarenta y cuatro Creo Oh Oh Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene la perra Oh Ábrete Ábrete Sésamo Ábrete Ábrete Ah Perfecto Ahí está Oh Dinero Soy rico Soy rico Hoy si me compro la Playstation 4 Motherfuckers Uy Ahí viene Ahí viene ¿Qué es esto? El baño Oh Oh Entra Cierra Cierra Oh A ver ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Señora Señora Estoy en el baño Estoy haciendo cosas privadas Esta señora no respeta Carajo A ver Te voy a estancar con esto Te voy a estancar con esto A ver Aquí no pasas Perra A ver Oh Perra Pasa por ahí Pasa Pasa Un ladrón Un ladrón No se rinde Carajo Vamos a volver a intentar Se supone que debería ser más fácil Se supone que debería ser más fácil Porque conozco donde están las cosas ¿No? Pero cada vez El problema es que me pide cosas diferentes A ver ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Desapareció? Vamos 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 Necesito 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 Es que necesito la llave Busquen 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 Llave 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 Oh Vamos Vamos Oh Tengo la llave Tengo la llave Tengo la llave Tengo la llave Vamos 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 Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Vamos Vamos a trancar la puerta A ver ¿Dónde estoy? Vamos a trancar la puerta Tal vez así Tal vez así No perdemos la esperanza De que no suba ¿No? Vamos 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 A ver A ver ¿Cuál es la clave? Coño ¿Cuál es la clave? 51 35 51 35 Coño 51 35 51 35 Vamos No Esa es 51 35 Coño No puede ser A ver Es 50 Ah Solo falta que sea 57 35 Es que no puede ser Uff Fernan ¿Cómo te pasa a ti en estas cosas? 57 35 Oh Hermoso Hermoso Ah Vamos Me robo todo Me robo todo Me robo todo La dejo pobre La dejo pobre Perfecto Ahora que me falta Que me falta El pocket watch Y el landmower ¿Qué es eso? El landmower A ver Estoy harto De no encontrar las cosas que necesito A ver No Yo quiero el dinero Perfecto Ah No entiendo No entiendo Y a todo esto La señora ya no subió ¿Será que funcionó? Oh Vamos Vamos Ese era el pocket watch Oh Ese era el pocket watch En serio Yo según era un reloj de algo Solo que estuviera volteado ¿No? El landmower ¿Qué es el landmower? Vamos ¿Qué es el landmower? Ah Por favor Que necesito saber ¿Qué es eso? A ver A ver Ahorita la señora No está No nos encuentra Vamos a hacer algo Ojalá que esto funcione Le vamos a poner pausa Y nos vamos a ir Nos vamos a ir Al traductor de google Ah perfecto Solo quiero mover ¿Qué era? ¿Qué era lo que necesitábamos? Eh Launmower La-w-n-mower La-la La-w-n-mower 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Corta césped Corta césped Yo sé dónde es eso Yo sé dónde es eso Oh gracias google San google San google Por favor Gracias Gracias Muchas gracias A ver Ah bien Ah Señora Señora Por favor Señora de las cuatro décadas Oh bien Bien Dame un golpe Dame un golpe No 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 Bien Le hemos evadido Yo sé dónde está eso Yo no No Yo sé dónde está eso Yo sé Que hermoso Vamos Vamos Toma esto A ver si entras así Vamos a poner esto No creo que la señora sea tan potente Para poder pasar Oh ¿Cómo? Ah Ahí viene Ahí viene No 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 me peguen No me peguen Ah No lo puedo creer No lo puedo creer La he regado en grande Carajo Le voy a enseñar Si el cortacepes estaba aquí Me mato Carajo A ver A ver A ver Ven eso Ven eso Era la victoria Era la victoria No joder Soy un malo Soy malo Soy malo Carajo Hasta aquí lo dejamos Espero que les haya gustado el video Yo soy un mal ladrón Lo acaban de ver ¿Cómo? ¿Cómo una señora? Le he puesto esto para pasar Mira, mira Le he puesto todo esto para pasar ¿Cómo es que ha podido entrar? Ojo Ni que sea tan fácil Me cago Me cago Adiós Adiós Si les gustó el video Me gusta Si no les gustó Igual me gusta Así funciona esto Y si es la primera vez que ves un nuevo video Suscríbete a mi canal Y yo me voy Yo me voy carajo Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete!